Vamos a hacer retos de Tik Tok ¡Aaah! ¡Hey! Así que lo lanzamos en 3, 2, 1 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Para los que no conocen yo soy Marco Núñez Y si aún no estás suscrito a este canal te invito a que revientes el botón rojo que está ahí abajo El día de hoy vamos a hacer retos de Tik Tok Así que el primer reto va a ser Meter una pelota de ping pong con sartenes A un vaso Así que con magia por tener esos 200 seguidores que ya tenemos hoy en día Gracias amigos a todos los que se suscribieron Vamos a aparecer todas las cosas con magia ¡Aaah! Bueno amigos, empecemos Ok amigos, el plan va a ser este Meter esta pelota con esos sartenes Bueno, no vean todo el desmadre Así No lo grabé, pero sí entró Entró, pero bueno Ok amigos, el truco va a ser este Meter esta pelota en ese vaso con esos sartenes Pero esta va a ser una demostración de cómo va a entrar la pelota, ¿ok? Así que lo lanzamos en 3, 2, 1 Buen intento, paposo Bueno amigos, esa es la magia de ser un crack Ahora sí pasamos a los retos Ya tenemos la pelota, ya tenemos el sarten y el vaso Así que El truco va a ser este Lanzar la pelota en el sarten para que caiga en el vaso Lo vamos a hacer hasta que cumplamos con los 5 sartenes, ¿ok? Como esto, a la primera Bueno, ese va a ser el plan Así que empecemos ya con los sartenes, con las plotas Y veamos cuánto tardamos, ¿ok? Ay, a la madre, esto va a tardar un mes Van a ser 3 retos de TikTok Así que veamos cuánto tardamos en hacer cada uno Y sumamos los TikToks, vamos ¿Cuánto crece que tardemos, Miguel? 15 Dale Bueno, amigos, como nosotros somos unos extremos Somos la banda pesada de YouTube Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo Lo que vamos a hacer es Extremo Esto va a ser extremo Va a ser de esquina a esquina A otra esquina, a otra esquina Hasta que entres en ese vaso de en medio Si tardamos demasiado va a ser solo un reto Si no tardamos tanto van a ser 3 retos, ¿ok? Así que Bon voyage Ahí está el primer sarten Extremo ¿Listo? Ok, esto va a valer verga Entonces, nos vamos a lanzar esta pelota en ese sarten Y vemos a dónde va a caer Para poner los 5 sartenes Hasta que cae en ese vasito Oh, por Dios Mis amigos Le pusimos un soporte Para que pudiera Que no se caiga el sarten Y ya tenemos la primera Segundo sarten Ok, amigos Ya tenemos los 3 sartenes Así que watchen esto Watchen esto ¿Ustedes creen que llevamos lo que están viendo en el tiempo del video? Lo que está apareciendo aquí abajo? Pues no, amigos Llevamos más de una hora Así que Y si lo logramos cumplir Añi se va a rapar el cabello ¿Verdad, Añi? No Él dijo que sí No pensé que iba a durar tanto esto Dios mío Llevamos nada Muchísimo tiempo Pero bueno Vamos a esto ¿Listo? Ok, amigos Ya tenemos 3 sartenes bien puestos Muy bien puestos Chequen esto Watchen esto Observen esto 20 minutos después Vamos a ir de aquí hasta que lo logremos Ya vamos más cerca Esta pequeña parte Se llama felicidad Como lo acaban de ver Lo logramos 3 sartenes Vamos por 4 sartenes Porque esto apenas está comenzando Amigos, carajo Somos los más pesados de YouTube Así que sigamos Ok, ya voy a hacer la otra vez 3 horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles ¡Ay, güey! Ya me estoy atando ¡Ay, qué miedo! Yo me voy a... ¡Oh, casi! Ya, chingues, madre Bueno amigos, ese fue el video de hoy Es un reto muy imposible Es un reto que en verdad Me costó mucho Duramos más de 2 horas 15 En verdad tardamos demasiado Así que lo voy a hacer para otro video Yo creo 24 horas intentando este reto Vamos a seguir de aquí este que lo logremos Si llegamos a los 40 likes No sé, haremos el 24 horas intentando este reto Hasta que nos salga con No 5 sartenes Si no, 10 No, no, no Con 5 sartenes Así que bueno amigos Ese fue el video de hoy Espero les haya gustado Si es así ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si es que aún no lo hacen Yo soy Marco Núñez Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Woo! ¿Listo? 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 ¿Listo?